Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades sin Más. Esmeralda Pimentel revela si tiene un romance con Mauricio Ockman. Con el éxito que ha tenido la película Ahí te encargo, de Mauricio Ockman y Esmeralda Pimentel han surgido rumores de romance entre ellos. Y ahora que la actriz Esmeralda Pimentel se enteró de los rumores que la vinculan de manera romántica con el actor Mauricio Ockman, después de que ambos interpretaran los papeles estelares en la película Ahí te encargo, ahora la famosa actriz dejó en claro que no hay ninguna relación con él más allá de una amistad o lo laboral. Ya estamos acostumbrados, siempre nos van a querer emparejar con el actor en turno, pero eso habla mucho de la química que se logra cuando estamos en escena. Comentó la famosa actriz Esmeralda Pimentel Yo lo adoro con todo mi corazón, soy muy afortunada de ya haber trabajado con él en dos ocasiones, lo quiero. Señaló Esmeralda quien además de su trabajo en la película de Netflix está por ofrecer presentaciones del monólogo Los vuelos solitarios este 14 de octubre en el Teatro de la Ciudad de manera presencial y el 17 vía stream. El actor Mauricio Ockman concedió una entrevista al programa Sale el Sol para hablar de Ahí te encargo y por supuesto surgió el tema de Esmeralda Pimentel. No, yo a Esmer la quiero muchísimo, es una gran compañera y es una actriz talentosísima, aseguró Mauricio Ockman. Al igual que Esmeralda Pimentel, el actor señaló que los rumores de romance suelen surgir alrededor de quienes comparten algún proyecto. Ya no me extraña, siempre es con la que trabaje, ah, con esa, entonces es como, híjoles, bueno, que hablen. Y ahora un poco lo que está rudo y que es un poco más fuerte son las redes sociales. De alguna manera hay cosas, comentarios que se pueden viralizar y la gente realmente como que se lo cree, comentó Mauricio Ockman. Y es que hace meses Mauricio Ockman, quien se separó este año de Aislin Derbez, también fue vinculado con Sandra Echeverría, pero ambos se encargaron de negar que tuvieron un romance. Ahora la actriz Esmeralda Pimentel atrajo miradas el pasado julio cuando decidió publicar en su cuenta de Instagram una foto en la que posó desnuda y dejó ver sus estrías. La belleza no solo está en los ojos de quien la mira, la belleza está en todas partes esperando a ser experimentada por quienes son suficientemente valientes para reconocerla, pero sobre todo para quienes la expresan y la muestran, compartió Esmeralda Pimentel citando lo dicho por la activista y escritora Bárbara Arredondo. Semanas antes, la actriz ya había compartido otra foto en la que se veían sus estrías para hablar acerca de la autoaceptación. Tener estrías es natural, tener celulitis es natural, tener arrugas es natural, tener vellos es natural, ser imperfectas es natural, escribió entonces para acompañar su publicación. Que el sistema intente convencernos de que no es así y nos esclavicemos persiguiendo estándares de belleza tóxicos, atentando contra la naturaleza de nuestros cuerpos, gastando nuestro dinero y tiempo y energía y modificándonos al punto de llegar a rechazar lo que somos. No es natural, yo me amo, yo me respeto, amor propio, escribió Esmeralda Pimentel. ¿Y tú qué opinas de las publicaciones que ha hecho esta actriz? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano te agradezco haberte suscrito a este tu canal, yo soy Carla y te espero en el siguiente video.